Hola, hola. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos. Bienvenidos de vuelta a esta weá. Vamos a estar viendo... Pesadilla en la cocina, las conchitas. Hoy en Pesadilla en la cocina nos trasladamos a la comuna de Providencia. Esta vez al rescate de las conchitas. Una clásica picada de mariscos que vivió una época de gloria. Pero hoy se encuentra... ¿Por qué poner la weá con los dedos, weón? Y mantiene a una familia en crisis. Yo creo que estamos en este momento en un nivel de endeudamiento de unos 25, 30 millones de pesos. ¡Ah, qué terrible, weón! Yo no podría dormir. Yo creo que radican todo en la desunión de los hermanos. Pobrecita la señora que tiene puro problema. Pue, oiga, sí. Edith es la dueña que con 75 años sigue al mando del local. Y se niega a dejar el restaurante a sus tres hijos, ya que no confía en ellos. ¡Jorge! ¡Jorge! El hijo de la señora Dí, el golao. No, Jorge. Le roba la plata a ella. Le roba la plata en la caja. 30 mil pesos le roba un día. Otra vez sacó 20. Después le andan echando la culpa a los otros garzones. Si ella misma sabe que su hijo es ladrón. ¡Chau, chau, man! Tiene un administrador falopero. Andan a sorbetones dentro en el comedor que nosotros... Jorge, por último, anda al baño. Lo reconozco, lo he hecho. Perfecto, ya. Todos lo saben. ¡Todos lo saben! ¡Ya me da huevo! Pero ¿por qué hace eso, weón? Viejas culiadas de cochina. Mira. Imagínate, culiadas. Del 1 al 7, 6. Porque no hay más de 2 o 3 maestros mejor que yo. Yaaa. Y mira, culiado, no. Yo soy vagán, el maestro de cocina. ¿Cachai? Uno, te parecía Meruane. ¡RICARDO MERUANO! Y dos, ¿qué estáis metiendo el dedo? Mira, chupeteando la hueá. Y después con el mismo dedo, pero otra chupeteada. Porque bueno, esa hueá no se hace, culiado. Hay gente que no acepta cambios. La maestra Eli. Le gusta hacer las cosas. ¡Mira, po! ¡Calmado, mira esta hueá! Mira. Ahí está así como... Su pollo. Su pollo se lo pasa por arriba de las tetas. Y después se va en el plato. ¡Qué asco, culiado! Hola, buenos días. ¿Clientas? No. Estoy buscando a los dueños, a la persona sin cargar. Yo soy la dueña. Sí, soy la dueña. Hola, un gusto. ¿Y qué tal funciona el restaurante? Mira, ahora ha bajado mucho. Bueno, vamos a probar la comida. ¿Dónde me puedo sentar? Donde te guste. En una silla. En una silla. ¡Ja, ja, ja! Tenemos cosas rayadas. ¡Ay, qué feo cuando hacen eso! ¡Ay, qué feo cuando hacen eso! Esa hueá es muy fea cuando la hueá la rayan. O si escriben así con un labio, pues bueno. Porque ya, por culiado. Esto se fue para abajo, ¿por qué? Está mal administrado. Está mal administrado. Yo como garzón, lo puedo decir a un cliente que no hay. Yo siempre digo que no hay. No hay, no hay, no hay. Me da vergüenza. ¿Y los cocineros qué tal? La comida no es malo, porque mantiene la cantidad. La cantidad es buena, puesto ese pescado. ¡Ay, pero por qué hace eso esa señora! Te hago una pregunta. ¿Vos recomendarías este restaurante a alguien que venga a comer? No, no, no. Entonces estamos jodidos. Y Luz va a ser sincero, estoy sincero. Ah, por aquí, mira. Actualmente en este local pasa una crisis. Y dice fuerte, fuerte, fuerte. Quiero probar el mariscal. No hay. Quiero probar la reineta a la plancha. Ya, no hay. Quiero probar el pollo. Me dijo que hay un pollo lleno. No hay. Un mariscal de entrada. No hay mariscal, por eso tienes que tu primero preguntar. ¿Viste que no hay? ¿Viste que no hay? Que venga la maestra, guachaco. Que a ti se dice, pócame un plato. Mariscal. No hay. La mariscal, no puede tener un mariscal en las conchitas. Sí, pues bueno. Pero es algo que tú me recomiendas. Ya, lo hace el chiste. Se dice reír, que está festivo. ¿Ya? Vamos a probar el ceviche. El ceviche está como las pelotas. ¿Al día vienen a comer esto? El ceviche está como las pelotas. Si Maurelie estuviese viendo lo que ahora pasa en la cocina. ¿Por qué hace esa güey? Es que es como un tick nervioso que tiene. ¿Qué güey? Como que mete la mano y tiene... Suelan güeteada, güey. Que medio atasco a mí, culiao. Me estáis super agarrando para el güey. Calmado que le tiro un pollo. Me estáis... Le pusieron ese sonido. ¿Cierto o no? ¿Qué estaría de muerte? Oh, mentira, culiao. No, si le pusieron ese sonido encima, güey. Pasa en la cocina. Estaría de muerte. Y más encima que... Así, lo... De adentro. Que salga como de aquí, culiao. Oh, qué asco concha de tu madre, güey. ¿Y por qué hizo esa güey, eh? Falta sal. El jugo de limón no es natural. Y no tiene sabor ninguno. Una pregunta. ¿Y? ¿Esto es jugo de limón fresco? Me parece que no. No lo di, o sea, pero ellos tienen jugo de la carne. Por el sabor. Está todo duro el culiao, pero... Me parece que no. No lo di, o sea, pero ellos tienen jugo de la carne. Por el... Con el cico culiao para el lado, pero güey. ¿Qué onda? La relleta. Con arroz, no puedes traer. Yo lo había pedido con puré. Sí, sí, con puré. Lo que pasa es que las papas recién... Están crues de las papas todavía. En la una de la tarde. Sí, hermano, son la una. Fijaos, está seco. El arroz no tiene gusto. ¿Cuánto vale este plato? Este plato vale 6.980. ¿6.980? ¿Y 30 más 30? Y son 40. Por el arroz le cobras, o sea que... 1.100 vaya arroz. Este plato vale 6.950. Sin arroz, o sea, con esta hermosa decoración de no sé qué mierda es, lechuga. ¿Lechuga o no? Una... No. Zanahoria de mierda. Una zanahoria de mierda. Entonces, por esto, pagaría 6.000. Estamos todos locos. Yo creo que el arroz no tenía sal. El culiao mette en la mano. ¿Por qué, güey? ¿Por qué hace eso? Estaba muy seca. Este es bueno para la sal. Este compadre. ¿Le va a dar diabetes ligerito? ¿Le va a dar diabetes ligerito? El famoso pollo. ¿Cómo le va? Bien. ¿Bien? ¿Usted me va a pagar los platos? ¿Sí? ¿Cómo hacen ustedes para llegar a los precios? No sé. Ahí tiene que calcular el... Don Hernán. Hola. Hola. ¿Tú quién eres? Hernán. Hernán. El famoso Hernán. El famoso Hernán. Hernán es Hernán Ruti. Soy administrador y dueño de este restaurante. El administrador. Dos ministros. ¿Y cómo saben si ganan o pierden plata? Eh... El feeling. Ustedes llevan 30 años. Por feeling, po, güey. Es como que ya... No saben costear una hueá, po. A fin de mes, cuando vas al banco, le das un feeling a la persona del banco. No. ¿Ustedes se han sentado con Mario a pedirle los gramajes que tiene en la cabeza para escribirlos? Nosotros nunca evaluamos el costo del plato, pero yo lo sé hacer. Pero él nunca me ha preguntado, no me ha preguntado. Mario, pregunta. ¿Ustedes tienen jugo de limón fresco en la cocina? No usamos limón natural. Usamos puro limón envasado. Porque el costo del limón está vacío. Pero ¿cómo sabemos el costo del limón si no sabemos el costo del pollo? Ahora me vas a hablar de costo. ¿Eh? Ahora me querés hablar de costo. ¿Qué es esto? No sé. Palmito. ¿Esto va mezclado, Mario? ¿Papas con palmito? Oh. Toma el olor a eso. Oh. ¿Esto no lo revisa nadie? Sentirle el olor, está malo. ¿Cómo que claro? No puede estar acá dentro. Si viene una inspección... Mirá esto. Esto cuando se limpió. ¿Cuándo no limpiaste? Oh, qué asco, ponchetumare. No se limpia, no lo limpiamos. No, no, ya no limpiamos el viernes. Pero por dentro no había... Y es el aceite, mira la guasta negrísima. Me fascinó el chef. Me enamoré. Ellos son los verdaderos culpables. Nosotros no tenemos nada que ver si... Nada, no, no hay ni la culpa. Por eso le dije yo que nosotros obedecíamos órdenes. No ponen fecha, no ponen ni una cosa, no lo pagan ni el sueldo, nada. La tarea de hoy, me van a limpiar esta cocina, me van a limpiar la cerradera, no quiero ver esto. Quiero ver que esta fridora está limpia. Con ese mismo cuchillo van a cocinar. Y con esa espátula dan vuelta los pescados. Oh, mira la capa culiada. Oh, oh. Comienza el servicio y la cocina no está limpia, ni preparada para atender clientes. Serán capaces de funcionar con el restaurante. A media máquina. El copero no es negro, solo está tapado en grasa. Claro, hay que empezar a pasarle una espátula al culiado y es rubio. Creo que Mario es un gran cocinero. La Eli también cocina muy rico, pero son ligeros de genio. Ya va, va. Son ligeros de genio. La poca higiene y la asquerosidad de sus tercos cocineros son marca registrada de las canchitas. ¿Por qué hace eso? En cada mesa puse un pajarito, el lorito. ¿Sí? Si les gustó el servicio, me ponen el papelito verde así. Si no les gustó, me ponen el rojo. Ay, qué bonito. Como para no sapear que la hua está entera mala. No tiene por casualidad así pure personal. ¿Se la ha hecho el culiado? ¿Qué venía a pedir weas de marisco aquí? Culiado va a ir a putear a los clientes. Bueno, esa wea lo hace por último pa' callao. Llega ahí atrás de la cocina así. Oh, vieja culiada, ¿cachai? El explosivo garzón confunde los pedidos, retrasa la cocina y genera un desorden. ¿Por qué está duro? Está más duro que el pico. Pato, 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 tranquilízate. No, si ustedes son los que están duro. ¿Cómo? Que no cocinan nada y te dejan afuera. Tú tienes toda la salsa aparte y tú te equivocaste en poner la salsa a los pescados. ¿Cómo voy a decir que nosotros estamos... Yo conozco esa no, no lo conozco, no lo conozco. Me llegó una almira quieta y me equivoco. Y ahora usted está ayudado a diez veces. ¿Qué? No se le entiende nada lo que habla el culiado. ¿Qué pasó? Se demoraron una hora en traernos la comida. Yo pedí ceviche a reinata y me llegó listo. Respecto a mi plato, lo pedí a la plancha y me vino frito. No tiene idea, supongo que un chico estudiante. No tiene idea lo que pidieron. Porque son estudiantes nomás los agüedonados. No tiene idea lo que habla. No tiene idea lo que habla. Guau, otra tarjeta roja. Me parece que en el próximo partido no juega nadie en este restaurante. La espera para el plato principal consideramos fue bastante larga. O sea, sí, lo está ahí. No sé, ¿para qué queremos que esté lleno si no damos? Patricio, ¿te parece bien atender a los clientes mal? Aunque estés apanado, aunque estés en crisis. No se lo tenés que demostrar a los clientes. Exacto, guau, no. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque yo no lo pedí, no lo pedí, no lo pedí. Díganmelo ustedes, ¿por qué no funciona esto? Porque ustedes son el corazón de la cocina. Explíquenmelo. Mario, ¿querés decir algo? Sí, quiero decir algo. Decime. Una persona, aunque tenga mayor de 60 años, como está diciendo la señora acá, puede decir muchas cosas. Porque si no hay marisco, no hay pescado, ¿cómo vamos a trabajar? Exacto. ¿Quién es el responsable de la mercadería? Él es nadie. Mario está dolido porque él le encantaría tener todos los productos. Ustedes tienen la responsabilidad como dueño de entregarle los materiales a ellos para que trabajen. Yo les voy a decir una cosa, esto está dificilísimo. ¿Ustedes quieren que nos siga ayudando? Bueno, lo voy a dejar con una tarea. Primero van a hablar entre ustedes y van a decir qué carajo van a hacer. Lo veo mañana. Económicamente, ¿cómo están? ¿Cómo están las deudas? Mucha deuda. La situación económica de las cuentitas hoy es muy mala. La verdad que está en un punto de quiebre, yo creo. Patricio es como un Christian Bale fruna, dicen acá en el chat. Ahora, les quiero hacer otra pregunta. ¿Ustedes han pensado también en sacar personal? Dos personas que han sido muy atrevidas. Por decirte algo que me han dicho vieja de mierda. Pobrecita, weón. Y a mí me han dicho vieja de mierda. Mario, ¿debes aprender un plato nuevo? No. ¿No? No. Y uno lo mejor y no quiere aprender. Puede ser con una actitud excelente. Le vamos a empezar a agregar el caldo. Acá tenemos la salmicha que la quiero pasar para acá. La vieja quiere como puro meter el dedo. Bien, también cambia, pero de carbón no va a cambiar nunca, compañero querido. Y ese viejo, qué enconchetumare, ¿eh? Qué bueno, es que apareció como de la nada. Limpiaron al copero, ¿viste? En realidad era un viejito. Muy rico, felicitaciones a los... Muy bonita la presentación y muy sabrosa. Muy sabrosa. Es un plato exquisito y nuevo. ¿Cómo andás, Rafita? Quiero que hoy acá seas mi cómplice. Rafita. Fíjate cómo trabajan, cómo sirven las mesas, cómo tratan a los clientes. Y después del servicio, hablamos. Tres comandas tiene Jorge y todavía no llegan a la cocina. Son diez minutos y vamos a esperar. Pero es que no me las entrega. Los garzones se quedan con las comandas. Nos las mandan inmediatamente a la cocina. Entonces eso produce un atraso. Dos ceviches mix, un salmón plancha y una porción de papa frita. No me tomaban en cuenta. A lo mejor hablábamos y despacio, no sé. Mesa dos. Me mandaron a hacer los platos. Romualdo, me da risa ese nombre, güey. Y no era para esa mesa. Eso no estaba ubicado. El cliente que lo recibió primero estaba resfriado y cucharado de ese plato. Y después se lo pusieron en la otra mesa. Mentira, culiao. Qué asco, güeyón. ¿Qué? ¿En qué mesa ahí? Bueno, no es en presa, no es en presa. Oye. ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Lo es! Culiao estresado. Quierta más fuerte, conchita. Quierta más fuerte, conchetumere. Yo jamás, en los años que yo trajando aquí, y te lo vas a ir cantando. Nunca. Y hubiese sucedido si nunca lo haces. Cuántame, ensalada, conchita. ¿Le reciñelo? ¿Le llegó haciendo problemas ya? Dile a la dueña, porque ella la debe estar preguntando. ¿Estamos bien, conchita? ¡Echan ese viejo culiao, güey! ¿Ah? ¡Cállate! ¿O vais a hablar de tu pieza? ¡No, ya, cállate! De don Mario en la cocina no debe gastar, ¿ya? Insulta mucho a mi mamá. Mi mamá en la dueña. Sí, por... Y eso no me parece ni aquí, ni en la calle. Pero y échalo cagando, po. Los clientes están molestos, y todo por la culpa de Jorge, que no tiene idea dónde está parado. En todo caso, po. ¿Pero hasta que vos pidieron entrar? Pucha, el Jorge. Pucha, el Jorge. El Jorge, si no cambian esa actitud, ¿cuándo usted se va a tener parrilla? Nunca. ¿Se le quedó la placa al viejito? Jorge, vení, vení, vení. No, no me puedes poner un plato de entrada al final del baño. Ok, no lo vamos a dejar otro. Fue culpa mía. ¿Sabemos a qué mesa va eso? Sí, a la mesa. Y ay, menos mal que sabíamos, Juan. ¿Qué pasó? Me dijiste que sabías a dónde iban esos platos, ahora no sabemos a dónde van los platos. ¿Qué pasa acá, Hernán? La mesa dos. Hernán, no sabemos a dónde van los platos. Vamos con los platos a la mesa y tienen ese bicho. Juan, fuera huevo. Yo he trabajado en caletas de restaurantes, en caletas de bares, y de garzón, y de cocina, y de barra, y todo. Y esta es como una de las hueás de cocinas culiados más estresantes que he escuchado en mi vida. Porque todos los culiados se están puteando. Por lo general, como que en la cocina se están puteando los hueones de la cocina, ¿cachai? O en la barra. Es muy rara vez que todos los conchetumabres se estén puteando con todos. Así que es una hueá impresionante, culiao. Ahí está, Jota, pongo a leer un sensor a los platos. ¿Cómo no podemos mirar a qué mesa van los platos? Necesito su atención. Sí, porque están un poquito perdidos acá. El garzón no sabe para qué lado va. Mesa dos. ¿Quién pedió dos platos a la conchita de arroz? ¿Alguien pidió dos platos de conchita? ¿Alguien pidió arroz a la conchita? No. No, tenías dos opciones. Lo arrancabas o asumías tú. ¿Yo asumí todo? ¿Cuál es la mesa dos? Esa. Entonces, esta comanda es de la mesa dos de otro restaurante. ¿A ver si hay un restaurante al lado? ¿Qué es detrás de la puerta número uno? Dile sin inglés. No hay nada acá. Qué vergüenza, güey. Entonces, tiene que ser de este restaurante. Entonces, te equivocaste. Por favor, corregilo. Esto es el colmo. Tengo que ir al medio de la sala a preguntarle a los clientes quién pidió qué plato, porque no saben lo que están sirviendo, ni a qué mesa están sirviendo la comida. Maureli reúne al personal para revelarles la identidad de este misterioso cliente. Los campeones de los peores. Nunca en mi vida vi un servicio como este. Todo lo que podía haber pasado mal, pasó. Le quiero presentar a una persona. Él se llama Rafael. Rafael. Es mi asistente. El infiltrado Dilantero. Vamos, vamos, Dilan. Viejas damas y caballeros, ¿cómo les baila? Falta prolijidad en entrar en las cosas. Acá, el caballero San Martín, si es que no me equivoco. Su carita, culián. Cuando dijo, más encima este caballero, mira, bojón, está así como mirándolo para el pico. ¿Qué? Me sirvió la ensalada con el dedo dentro del plato. Me dio un gusto. No me la comí. Colocan platos cambiados, porque no sabían a qué mesa llevar los platos. Patricio, Patricio, mandando a la mierda a San Martín, ahí en la mitad del comedor. Oye, lo es, lo es, lo es. Te me arrojó. Es que pato es así. Insúlta al compañero. Su patán lo sigo nomás, al tiro. A mí no me interesa nada. Ahora el corazón a mí se me endureció. Se acabó. Y si tú no sigues la regla, muy mi hijo serás, pero... Consume. ¿Qué consume? Drogas. Consume drogas. Sí. ¿De acuerdo? Se le ha pedido varias oportunidades que se haga un tratamiento serio para que pueda funcionar bien. Es un poco rebelde. Te quejabas con él, pues, vieja. En este negocio vi mucha gente que tuvo problemas y batallas contra la adicción de cocaína. Para que las conchitas realmente vean un cambio, Patricio deberá tomar una drástica decisión. Para mí, en este minuto, para mi gestión, no los tengo considerados en el proyecto. Ah, no, para finiquitarnos. Ah, no, para finiquitarnos. Y más encima es chorro, culiado. Yo nunca me imaginé que al que yo confiaba más, al que más le creía, más creía de todos los hermanos, que al pato de Ruti, que más le confía, hablara así de mí. Patricio, yo le dije, no me han puesto imposición, no me han puesto nada. No me han pagado ninguna imposición. Chucha, más encima. En los tres años que yo llevo acá, nunca me han pagado una liquidación, nunca me han pagado nada. Me pagan en el día y a veces no me lo pagan, al otro día andan pidiendo plata para ir a comprar con la misma plata de uno. La calidad de su servicio tampoco está siendo adecuada. Hay en la cocina y la comida sale mala. Yo no trabajo en la cocina, pero escucho los reclamos. ¿Cómo voy a trabajar mal si tengo todo perfecto? Yo los considero. Tras este difícil despido, las conchitas con Patricio al mando deberían tomar un nuevo rumbo. Ah, así que lo echaron a los dos culiados por penca. Vengan, vengan, vengan. Vamos a ver lo que hicimos. Era súper feo, weón. Me emocionó mucho el ver algo tan hermoso. Me encantan las lámparas. Fabuloso, todo perfecto, todo bien, bien panaclicado, todo bonito, precioso, hermoso a la vez que ya lo más lindo que es. ¿Qué más se puede decir de esto? ¿Qué va a estar describiendo este, weón? Eso es impagable. Hasta yo, yo casi lloré y yo no. No lloré ni cuando murió mi padre. Gracias, amigo. Gracias. Mira, ¿viste? Es como una weá muy heartwarming, así. Oh, weón, qué bonito. Gracias. Gracias por creer en nosotros también. Comienza la gran reinauguración de las conchitas. Vamos. Podrán, Edith, Hernán, Jorge. Para defraudar aún más gente. No hay pan. Los culiados no tienen pan. No hay problema, ¿eh? Lo que hicimos fue inmediatamente, yo, como estaba acá en el salón, partí de inmediatamente a solucionar el problema del pan y lo solucioné en dos minutos. Para todos la cartera nueva, no solamente para los garzones, para nosotros también en la cocina, con eso que Patricio me dijo. Se apanó con una pura mesa el culiado. Todo indica que Edith y sus tres hijos no son capaces de manejar el local, ya que hasta el momento solo hay demoras. Están todos amaneados. En la cocina las cosas tampoco han cambiado mucho. La maestra Eli sigue con sus malos hábitos. Ahí tenés un trapo sucio arriba de un plato que vamos a servir, ¿ves? Sí. ¿Cómo podemos hacer eso? Los paños en realidad se ocupaban para todo. Entonces no sabíamos cuál era de los platos, de limpiarnos y ya, ya. Oye, viejo hueón, no quiere ni una huea. Ni lo voy a ocuparlo para que no me vuee. Oye, viejo hueón, no quiere ni una huea. Cuando las cosas ya no podían ir peor, llega la familia de Maureli a probar la nueva carta. Ahí. Se no me acordaba de esa hueá. Todo a Jorge. Pero ¿y cómo no vio, hueón? Mira, si mira. Se ve que hay una mesa ahí. Simson, ustedes diabólicos. Perfecto. Vamos, gracias. Cerro de almeja. Acá tenemos cuatro empanadas. Dos de carne, cuatro de choclo, cinco de carne, una de choclo, nueve de carne, una de carne. Cinco empanadas prontas. Acá tenemos el calamar. Ya, la corvina está ahí. Un calamar lo tenemos pronto. Te hago dos nuevos. Dale, vamos. Te hago dos nuevos, culiado muy lento. Está exquisito. Ya, es salmón con papas al romero. Este, empanada de loco y este pastel. Mira, el Mike de Breaking Bad. Un toque muy... No murió. Muy bueno. Está hecho con amor. Gustavo fue de mucha ayuda y nos salvó de la situación. La gente se va contenta de ver cómo las conchitas volverán sin duda a ser la mejor pica de mariscos de Providencia. Jorge, a vos te vi, fue el primer día, va a mejorar todo esto. Cada día van a sentir más confianza. Y como que abriendo la boca nomás. Jorge, a vos te vi. Ha sido un placer. Y yo estoy seguro que les va a ir muy bien. Chao. Ha sido un placer. Para mí fue una experiencia muy alta. A esta altura de mi vida, lo agradezco. Déjame meterle los dedos a la hueá entonces. Jamás. Cocinero. Administración. Administración. Tenemos que tirar para que este negocio siga para arriba. No pasa. Da vuelta a la página. Espero que esto te ayude a ser creativo. Y van a llevar el celular para adelante. Le va a ir rebia. Ahora yo me voy a hacer cargo de la cocina. Y como dice Gustavo, voy a cocinar con amor y con cariño. Para mis comensales cuando vean. Y adelante con la conchita. Sí. Vamos. Adelante con la conchita. Las conchitas. De tu madre. Ya, espérate. ¿Y qué fue de este local? ¿Aún existe? Busquémoslo, por favor. Busquemos así como las conchitas. Mentira. ¿Qué se llama así ese lugar? ¿Qué hueá? Estos culiados son unos genios. ¿Qué hueán de los nombres? Las conchas de sus mares. Estuvo buena esta hueá. Me gustó bastante. Besitos, cabros. Pórtense bien. Y nos vemos pronto. ¿Ya? Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.